Lo que vimos allá fue un más 23, que quede claro. Algo que yo lo calificaría en efecto multiplicador, si lo sacas, o sea, es que me parece totalmente estratosfeo. No te pillo. Lo explico. Más 14 de prima de últimos diputados, restos en escaños, que directamente podría conseguir, es lo que todo el mundo preveíamos, Podemos para conseguir el sorpaso en escaños. Es que lo que vimos allá en el CIS, ese más 23, es que le quita últimos escaños prácticamente a todas las fuerzas. Es decir, que la polarización solo le beneficia a los Podemos en este momento. A mí me parece, y antes lo comentábamos a Nicolás Antonio Orlando, no es que esté mal el sol, sí, es mucho que nos pudiste ir a ser.